La verdad es que la misión es... Bueno, partimos mañana, mañana temprano hacia Madrid y tomar el avión y el material que llevamos son mil kilos en productos sanitarios y aparte de material de rescate y planta potabilizadora. Básicamente allí vamos a ir con una planta potabilizadora de agua para dar 40.000 litros de agua al día. Normalmente son entre 5.000 y 8.000 personas. También llevamos mil kilos de material sanitario con un hospital de campaña donde tanto nuestro compañero médico Pablo y enfermero Manuel Pardo vamos a hacer las labores de atención sanitaria de los que nos encontremos. Lo que sí nos están llegando noticias es que como toda la gente quiere recuperar un poquito sus enseres y el material que ha quedado en condiciones para volver a poder hacer una casa pues están sufriendo muchos cortes y muchas fracturas debido a la extracción de ese material. Vamos seis personas, vamos dos enfermeros y un médico en la parte sanitaria y tres personas de potabilización de agua para la planta potabilizadora. Los ánimos están muy arriba como siempre. Alguien me preguntaba si llevamos algún tipo de ayuda de preparación psicológica y lo único que llevamos es un corazón tan grande que no nos cabe en el pecho y a la vuelta pues tenemos 18 horas para resetear toda esa información psicológica y poder desechar la papelera de reciclaje. Encontrar allí pues básicamente mucha necesidad, ningún tipo de infraestructura sanitaria en absoluto con lo cual nosotros nuestras necesidades básicas las tenemos cubiertas y estamos en disposición logística y de personal de montar un centro de salud de campaña en el lugar de la tragedia. Sobre todo como comentaban los responsables de la ONG, mucho traumatismo, mucho corte y luego pues mucha diarrea, mucha infección que empezará ya a haber, mucha gastroenteritis, patología que es banal pero que si no se trata pues puede desencadenar en complicaciones serias y comprometer la salud pública del lugar. Pues sí, ahora mismo Kiko, el presidente de Bombero de Nación, se tiene que quedar aquí en Cartagena porque estamos coordinando el mandar una ambulancia a Nicaragua y material sanitario. Para ello, para Recador Fondo, si estamos a expensas de menos de 10 días, sacar un calendario de bomberos solidario con lo cual animo un poquito a la gente a comprarlo porque también ese dinero se va a destinar en parte a Filipinas y también hay otras empresas colaboradoras al respecto. Y también hemos puesto a través de la entidad bancaria Caja Murcia una cuenta para si alguien quiere hacer alguna donación que tenga total confianza para que se va a llevar a las personas y se va a gestionar el dinero perfectamente.